Muy bien, estoy con el marcelo Jorge Ortiz. Bueno, una victoria importante. Se volvió a ganar de visitante, que era algo que tenían pendiente este año. Sí, sí, algo que teníamos pendiente, ganar de visitante. También ganar dos partidos seguidos. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Y los muchachos están dejando todo. Y bueno, hoy se vio en este partido, un partido difícil, donde ellos se jugaban cosas importantes y nosotros teníamos que venir a buscar los tres puntos. ¿Se les complicó por momentos? ¿No le encontraban la vuelta a argentinos? Sí, más que nada en el segundo tiempo. En el segundo tiempo ellos pusieron gente en ofensiva y bueno, no podíamos manejar la pelota. Después, con el segundo gol, nos dio más tranquilidad y por suerte pudimos lograr una victoria justa. ¿Lo fuiste a buscar? ¿Te tuviste fe y cabeceaste? ¿Llegaste? Sí, vi que el pulpo justo frenó la pelota y se la dio a Víctor. Lo único que tuve que ir a buscarla al punto penal y bueno, me dio un pase bárbaro a Víctor. Sos uno de los goleadores del equipo, ¿sabías? Sí, bueno, pero nada, lo importante es que el equipo gana y que estamos volviendo a ser el equipo el semestre pasado. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias.